General del Ejército, Sergio Carlos Orellana Centellas, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado. Al señor licenciado José Abel Martínez, Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Señores Viceministros de Estado, señores oficiales, generales, oficiales, almirantes, señores oficiales, miembros del Estado Mayor General del Comando en Jefe de los Comandos de Fuerza y Policía, señores oficiales superiores, oficiales subalternos, señores suboficiales, sargentos, personal civil y de apoyo, señores de la prensa, muy buenos días. Buenos días. Estamos aquí para celebrar el Día de las Fuerzas Armadas Bolivianas. Bolivia nace como Estado desde sus Fuerzas Armadas. Y Bolivia, en la Guerra del Chaco, se moderniza y se convierte en Estado-Nación también desde sus Fuerzas Armadas. No es posible entender a nuestro país y a la sociedad boliviana sin nuestras Fuerzas Armadas. Hoy quiero rendir un homenaje histórico a esas Fuerzas Armadas. Pero también quiero rendir un homenaje histórico a las Fuerzas Armadas de nuestros días. Las Fuerzas Armadas que ha salido a la calle con dos misiones. La misión de defender la democracia en noviembre del 2019. Defender la salud del pueblo boliviano en los últimos meses. A esas Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas que han defendido nuestra democracia y a las Fuerzas Armadas que han defendido la salud del pueblo boliviano, les rindo mi homenaje y le expreso mi agradecimiento. Va un abrazo leal y comprometido. Va un abrazo de agradecimiento. Va un abrazo boliviano. Feliz día de las Fuerzas Armadas bolivianas. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Todo boliviano debe espiritualizar su vida honrando a su patria. La misma representa el patrimonio moral e histórico del Estado, forjado por el pueblo en su incesante lucha por la libertad y justicia. Con alta unción patriótica, entonaremos el himno Salve o Patria. ¡Atrigión! 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 Gracias por ver el video.